¡Estás escuchando a DJ Gmix Perú! ¡Cada día es un nuevo comienzo! ¡Nunca te rindas, porque lo bueno está por llegar! ¡Baila, baila! ¡Con elegancia! ¡Chobana Anco! ¡Para ti! ¡Muévete un poquito más! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete un poquito más! ¡Muévete, muévete! ¡Así! ¡Muévete, muévete! Jamás podré perdonarte, nunca podré olvidarme Lo que tú hiciste conmigo, no tienes perdón de nadie Nunca estuve con mi amor sincero, y luego me abandonaste Pidiendo quererme y amarme, te fuiste con otro amorcito Dejándome herida y triste Ahora que el tiempo ha pasado, regreso a ser respetido Sabiendo que mi alma herida, jamás te perdonaría Recuerda que todo se paga, lo que se ve en esta vida Y es que sigue tu camino, aunque me duela en el alma Jamás podré perdonarte Para nuestra linda gente del norte Y toda la selva central Y nos vamos, con toda la selva cuneca Sandia, San Juan de Noro, Putin a punto El tiempo pasará, los días y los años Pero lo que tú hiciste conmigo, jamás podré perdonarte Amor mío, perdóname Sé que te abandoné, cuando más me necesitabas Perdóname Siempre con la calidad Estudio Estudio Karin López Juliata Perú Jamás podré perdonarte Nunca podré olvidarme Lo que tú hiciste conmigo No tienes perdón de nadie Nunca estoy con mi amor sincero Y luego me abandonaste Quisiendo quererme y amarme Ya fuiste con otro amorcito Dejándome herida Dejándome herida y triste Ahora es que el tiempo ha pasado Regreso a ser respetido Sabiendo que mi alma herida Jamás te perdonaría Recuerda que todo se paga Lo que estás en esta vida Así es que sigue tu camino Aunque me duela en el alma Jamás podré perdonarte Néstor Quinta Siempre vivirás En nuestros corazones Mirko Suérez En Bolivia Siempre con la diferencia De Master Fox Reglas Mezclas DJ Gmix Perú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!